La ONPE amplía hasta el 17 de enero la vigencia del aplicativo virtual Elige tu local de votación para electores de Lima y Callao. Más de un millón y medio de electores de Lima Metropolitana y el Callao ya eligieron su local de votación. 19 partidos políticos entregaron a la ONPE su primera información financiera de campaña por elecciones generales 2016. El 20 de enero vence el plazo para que partidos políticos realicen elecciones internas de candidatos al Congreso y Parlamento Andino. Lima tendrá 15 oficinas descentralizadas para organizar las elecciones generales 2016.